Y nos gusta desde informadísimas conocer a aquellas mujeres emprendedoras que van haciendo diferentes trabajos, a veces por pasión, a veces por necesidad y después se conjugan ambas cosas. Y estamos con María Quiñones, ella es emprendedora local. Bienvenida María a la radio, al canal del ECO. Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Hola, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, queríamos conocer un poco cómo nace esta pasión, digamos, que es de todos los argentinos. Estamos hablando de los alfajores, pero bueno, tenemos entendido que ustedes, junto con tu marido, pensaron como pasteleros y se, bueno, decidieron de pleno inclinarse hacia esta golosina. ¿Cuándo empieza esta carrera? ¿Cómo se genera esta iniciativa? En realidad, bueno, se genera por una necesidad, por la pandemia. Al dedicarnos a lo que era el sector de eventos y, bueno, nada, no tener trabajo de eso. Bueno, a ver, buscar como una permanencia más para los clientes, no tanto en el evento, sino algo más cotidiano. Así que, bueno, así surgió la idea de hacer alfajores, ahora también hacemos chocolates. ¿Cómo resultó eso? A ver. Bien, la verdad que nada, tenemos muy linda respuesta por parte de los, porque los clientes que ya teníamos de los eventos, también nos siguen comprando ahora lo que son los alfajores. Y que hubo alguna receta familiar, muchas pruebas hasta encontrar ese alfajor, esa... ¿Viste que hay alfajores? Que está el de maicena, la galleta que es más durita, el que es más... La textura, la... Claro. Que no sea muy dulce. ¿Cómo fue ese proceso? No, la realidad es que, bueno, buscamos mucho en internet como para tener una idea y fuimos transformando. De varias recetas armamos una y le fuimos como agregando un poco más, un poco menos de ingredientes y sacando una receta propia. Claro. Eso es lo más interesante, ¿no? ¿Y quién era el que degustaba? ¿El que probaba esa tapita? Claro. Y el que iba ganando kilos también. Claro. Estuvo acá. Todos, en realidad, somos muy regalones y somos de convidar mucho a todos los clientes, a la gente que viene. Nos gusta, nos gusta que nos den las críticas constructivas, en qué podemos mejorar, qué les falta, qué les... María, vos contabas que trabajabas en eventos, pero contá qué parte del evento, porque tiene muchos componentes. Sí, nosotros nos dedicamos a la parte de dulces, de la mesa dulce, la torta, caja de chocolate, teníamos barra de licuados, o sea, teníamos como un servicio todo dulce, pero bastante completo. Bien. Entonces, la pandemia los, bueno, puso en esta, ¿no?, en este interrogante, decir, bueno, ¿cómo nos reinventamos?, ¿cómo salimos de esto? En realidad, sí, en esa transformación de ver a ver con lo que tenemos que hacemos. Hablaba Cecilia del producto, pero ¿cómo también se ingeniaron o cómo investigaron para lo que es el tema del packaging, de lo que es este, de, ¿cómo es que se llama? Chocolandia, ¿no? Se llama así el alfajor. Sí, Chocolandia, sí. No, en realidad son horas y horas de investigar, de mirar en internet, de ver, de fijarnos en, bueno, en la competencia, de ver en otras personas que realizan el mismo producto, de, nada, ir probando también, viendo temas costos, porque la realidad es que arrancábamos sin un peso. Claro, claro. Y, este, en la cocina de casa, ¿quiénes participan de este, de este emprendimiento? Sí, nosotros ahora ya contamos con una sala de elaboración que ya está habilitada y todo. Y, bueno, nada, mi marido y yo somos los que elaboramos. ¿Ustedes tenían el capital para hacer frente al emprendimiento o tuvieron que acceder también a algún tipo de crédito? ¿Cómo se manejaron? No, la realidad es que, bueno, por ejemplo, lo que era hornos, batidoras, todo eso ya lo teníamos por nuestro emprendimiento en sí. Claro. Y, no, la realidad es que no tuvimos que sacar ningún préstamo, todo lo hicimos con el emprendimiento. Claro. O sea, juntando pesitos, privándonos de cosas y, nada, y saliendo adelante. Bueno, ¿y qué es? ¿Lo venden por página, entregan ustedes? Claro, boca de expendio. Claro. ¿Cómo se ha manejado con eso? ¿Qué expectativa tienen? Porque a lo mejor esto empieza a hacerse a gran escala. Regional, internacional. Sí, la realidad es que, o sea, lo vendemos desde la página principalmente. Después participamos en la Feria de Mujeres Emprendedoras, que ahí, bueno, compartimos el espacio con muchas chicas. Y, bueno, y hace un mes pudimos abrir un localcito en el centro, donde estamos vendiendo ahí los productos. Bueno, o sea que este, algo que nació desde la más absoluta, bueno, necesidad, si bien ustedes se dedicaban a todo lo que era dulce, hoy está tomando un valor muchísimo más importante, ya teniendo un local, ya la producción va creciendo. Sí, la realidad es esa, o sea, como que es, no podemos imaginar todo lo que crecimos, miramos hacia atrás desde el año pasado hasta ahora y nada, la verdad que súper feliz. Y ahora, María, que vuelven los eventos, ¿qué pasa con las cascadas de chocolate y todo? ¿Se les va a dar tiempo para hacer todo? Ahora van a llevar los alfajores a los eventos. No, ahora lo que estamos haciendo, porque, bueno, gracias a Dios tenemos muchísimos clientes y, bueno, ya conocen nuestro servicio, nuestros productos. Así que, bueno, la cascada la estamos alquilando, la alquilamos solo en el aparato con el chocolate, les explicamos cómo se usan. Y, porque, bueno, la realidad es que no nos da el tiempo ni el cuerpo, por nosotros. Claro, claro. Y después lo que es la pastelería, eso sí lo seguimos haciendo, las tortas de cumpleaños, las mesas dulces, todo eso sí. Qué bueno. O sea, María, que algo que en un comienzo, esto que necesitábamos todos los eventos, empezar a trabajar, a hacer algo, bueno, ya ahora están como, no les da el tiempo. No, no, la verdad que no, es como que nada, no podemos creerlo. Pero, bueno, yo creo que para mí, nada, para lo que muchos, lamentablemente, fue una crisis muy grande, nosotros vimos la oportunidad y, bueno, y ver cómo salir. Están pensando, vamos a recordar que estamos hablando con María Quiñones, ella es emprendedora local, ¿están pensando también en nuevos objetivos, en expandirse, en crear otro tipo de producto? Productos, ya no creo que hagamos más, porque tenemos varios, tenemos alfajores, chocolates y estamos haciendo licor también. Ah. Hay de todo un poquito. Lo que sí estamos tratando de poder hacer el RME de la sala para poder venderlo fuera de la ciudad. Claro. Ah. Esto de regionalizarse. Claro, ¿cómo vas aprendiendo todas las cosas legales que hay que saber, que hay que tener para, bueno, para que el producto sea y esté hecho como corresponde? Claro. Qué bueno. Claro, claro. Y todos los cuidados que uno, a ver, todo lo que es las habilitaciones, la habilitación de los productos, todo eso, uno, en realidad, como uno lo hace y lo vende directo, no lo sabíamos. Así que, bueno, todo eso lo tuvimos como que estudiar. Claro. ¿Tienen algún tipo, digamos, de filosofía familiar, empresarial, de decir, bueno, los insumos y toda la materia prima también la buscamos acá dentro de los productores locales o cómo se manejan en ese sentido? En realidad nuestra materia prima es como muy industrializada. Por ejemplo, lo que es chocolate lo traemos de afuera para poder mantenernos en precios. Pero después todo el resto lo compramos acá, todo local. Ahora estamos utilizando harina orgánica que nos la provee un molino de acá. Todo de acá. Qué bueno. Y te debe pasar que cuando alguien te invita y traete algo, lo dulce, traelo vos. Sí, el postre, siempre el postre. Ahí está. Igual nada, ya no necesitan decírmelo, ya lo... Ya está. Yo llevo el postre. Exactamente. Ya está, claro. María, bueno, ya para ir finalizando y agradeciéndote, estás con tu marido que se llama... Martín. 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 Y tienen chicos, ¿cómo está la familia? Sí, tenemos dos, uno de 14 y el otro de 6. Bien, y que ya han aprendido a armar alfajores, por lo menos el de 14. Sí, pero es una edad complicada, medio aragán está, y el chiquito se los come. María, yo para finalizar también te quería preguntar, a ver, ¿cuál es el mensaje para, bueno, muchos aquellos que todavía están buscando o que se han quedado por ahí sin trabajo, ¿no?, por el tema de la pandemia y que dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos animamos, no nos animamos, nos arriesgamos? ¿Cuál sería el mensaje? Sí, yo creo que, nada, la clave de todo es el animarse y que peor de lo que hemos estado no vamos a estar. Ajá. Y que, nada, y el que no se le ocurre nada o qué hacer, que de su pasión haga un trabajo. Claro. Ahí está. Eso es lo mejor, de su pasión que haga un trabajo. María, te agradecemos muchísimo este paso por aquí, por informadísimas. Buena jornada y ya probaremos los chocolates y los alfajores. Y sigan haciendo cosas ricas, claro. Y los voy a mandar, los voy a mandar. Bueno, los vamos a comer acá con mucho gusto. Serán bien recibidos. Gracias, María. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, María Quiñones de Chocolandia, ella es emprendedora local, bueno, en medio de la pandemia se quedaron sin la posibilidad de, bueno, de ofrecer sus servicios con los eventos, actividad totalmente suspendida. Y, bueno, se reinventaron. Dijeron, ¿por qué no empezamos con alfajores? Bueno, con cosas dulces, básicamente. Y de a poquito, de a poquito fueron vendiendo en redes sociales. Hoy tienen su local en menos de un año. La verdad, una empresa que ha crecido muchísimo y que seguramente se va a ir expandiendo. Así que los felicitamos, ¿eh?